Bueno, resulta de que estaban algunos señores, estos señores como de 70 o 75 años, la señora de 75 y él de 70 años, y él estaba haciendo remembranzas de sus años mozos, él le contaba, para causarle celos a la pobre señora, le decía... ¿Te acuerdas, Lucrecia, cuando vivíamos ahí por el barrio Candelaria? Sí, 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 de veras que me acuerdo. Pues fíjate de que la muchacha que estaba en la tienda, aquella chelita de hace años, ¿Sí? Pues quiero decirte que ese cuerpecito fue mío. ¿Y te acuerdas tú cuando vivíamos allá, por la catedral, para abajo, la calle recta que iba para mexicanos? Sí. Pues fíjate de que ahí, un lugar donde vendían dulces. Sí, me acuerdo. Pues, la señora que vendía dulces, la muchacha aquella. Sí. Pues quiero decirte de que ese cuerpecito fue mío, hija. ¿La señora? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vivíamos ahí, por el barrio La Vega, para arriba? Hace años, hace años. Ah, sí, me acuerdo de que ahí estaba la guardia. Pues ese cuerpecito fue mío, viejo. Había, había un hombre de que se quería aprovechar de las situaciones cuando no estaba la esposa. Y resulta de que ahí estaba la sirvienta. Una sirvienta muy bonita con sus trenzas. Y chula la muchacha. Se le notaba, pues, de que ya había dejado un poquito el olor a monte por otro lado. Lo dice él, aprovechándose de la situación. Ay, 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 Marillita. Ay, Marillita. Ay, patroncito, no se ponga abuso conmigo. Ay, mira, Marillita, hombre. Conmigo vas a aprender muchas cosas. Yo le voy a decir a la patrona, oye. Ah, no, hijita, venite para acá, venite para... Ay, patroncito, no me esté tocando así. Uy, qué bello eso, uy, uy. Ay, mira, pues, hombre. Mira, mira, ya te han hecho el sándwich. ¿El sándwich, dice usted, patrón? Sí, el sándwich. No, 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 patrón. Ya vas a ver, oíse. Y resulta que pasan como 15 minutos. A los 15 minutos, él después del acto le dice... ¿Qué tal te pareció el sándwich, Marillita? El sándwich, patroncito. Pero, allí en mi pueblo lo hacen con más carne. Había un muchacho. Había un muchacho que trataba de conquistar a una muchacha. Era un hotel. Ya estaban aquellos en la habitación, sentados en la cama. Y él le decía... Pues sí, mamayita, mira, mira, vencete para... No. Que ven, venite para acá. No, 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 vaya noche, ¿dónde me trajo? Venite para acá, mamayita, que... Ay, qué bien, venite. Ay, qué rico esto. Ay, qué chulo esto. Ay, no, no, niña. Ay, mira, mira, mira. Mira, yo quiero de que me brindes eso que tienes. No, ay. Mira, pues, pero tú sabes de que yo te quiero. Yo quiero entregarme a ti en cuerpo y alma. Y entregarte todo lo que tengo. No, ay. Yo quiero decirte algo, Pepe. ¿Qué me quieres decir? Quiero decirte de que... Yo soy virgen. Eso es virgen. El hombre se hinca y empieza. Santa María, madre de Dios, rogad por nosotros. Orinare en este amor. Amén, amén. Amén. Había un muchacho que había ido a una fiesta y no soportaba la gana de ir a los servicios sanitarios. Y estaba ahí por un rincón. Todo estaba a media luz. Las parejas bailando música romántica. Y él, inquieto, doblaba las cabillas, todo pálido, torcía los ojos, sacaba la lengua, apretaba los dientes y se... Y se quedaba en esta forma, ¿verdad? Capiando de que alguien lo llegara a ver. Y de repente, cuando ya no había más que hacer, se vio obligado a acurrucarse. Y dijo él... ¿Eh, ven? ¿A qué? Y empieza él... ¿Me voy a quitar aquí? ¿Me voy a dejar el pantalón? ¿Eh? ¿Eh? Y después el hombre se subió el pantalón. Santas Pascuas. El hombre se puso feliz. Al rato, dispuso a ver para abajo, para ver el resultado de su acto. Y se queda viendo que no había nada. Y empieza él... ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi poposito? 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 Bueno, y resulta de que pasó la fiesta, se fue para la casa. Al día siguiente, no aguantaba la curiosidad por saber dónde había dejado el resultado de ese acto. Cuando llega, le pregunta a uno de los encargados. Oiga, aquí fue la fiesta anoche, ¿verdad? Sí. Mire, señora, yo quiero pasar. Yo estuve en la fiesta anoche y resulta que dejé un asunto por acá y quiero ver si lo encuentro. Ojalá de que. Tal vez lo encuentre, ¿verdad? Pero anoche fue un solo relajo. ¿Y eso por qué? A saber que igual sinvergüenza de que hizo una sucocinada en la tortuga del patrón y por eso estaba caliente. Ustedes saben ahora las cosas como están de caras. Un muchacho llegó a un albacén y a él le gustaba pedir rebaje en las cosas. Llega al albacén y le dice a la señorita que estaba encargada ahí del negocio. Muy buena, señorita. Muy buena. ¿En qué le podemos servir, jovenazo? Ay, ay, ay. Este, señorita, yo quisiera ver si usted me podría vender a mí. Es un traje. Ay, bueno, joven. Mire, tenemos este. Ajá, está bonito. ¿Y cuánto vale? Y vale 350 colones, señor. Ay, muy caro, muy caro, muy caro. Otro más baratía, y quiero yo. Tenemos este otro, mire. Ay, este. Quiero ver, ¿cuánto vale este? Este le cuesta 200 colones, señor. Ay, 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 es muy caro. Uno más baratía, más baratía, y tenemos este otro, mire. Este le va a gustar, este le queda talladísimo. Sí, señor. Se va a ver usted como todo un fito pérez. Ah, mire. Ay, quiero ver, ¿cuánto vale? Este se lo vamos a llegar en 125 colones. Ah, no, muy caro. Mire, y esos perfumes que están ahí, ¿cuánto valen? Este que tenemos aquí, este le cuesta 50 colones. Ah, no, 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 muy caro. ¿Y ese otro que está ahí? Este le cuesta 16 colones. Ah, no, 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 no. Mire, este, ¿esas pastas de dientes cuánto valen? Esta pasta de dientes le cuesta 3 colones. ¿Y aquella otra que está allá? Esa le cuesta a usted 1.25. Deme esa pasta de 1.25 mejor. Bueno, aquí la tiene, joven, aquí está. Y tome aquí le voy a regalar esto. Esta es una promoción del almacén. ¿Y esto qué es? Ese es un anticonceptivo para usted, para que no nazcan clientes como usted, desgraciado. Los caníbales. Este de caníbales. En cierta oportunidad allá en el África unos monjes alemanes andaban, trataban de conquistar a esas personas, trataban de hacerlas a su religión. Pero los caníbales los capturaron. Un monje alemán hermoso, galán. Se notaba que ese hombre comía los seis tiempos. Entonces, sí, 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 sí. Porque toda la muchacha que estaba ahí lo miraban bien alentado cuando lo tenían en la olla. Sí, llegaban todas las caníbalas. Ah, las caníbalas. Sí, llegaban las caníbales ahí a verlo, ¿verdad? Y todo eso. Y lo admiraban. Ya ni ganas de comer se lo le daban. Entonces, cuando estaban por ahí, ¿verdad? Lo empezaron a salcochar al hombre. Le echaron papas, le echaron zanahoria, le echaron un sinfín de cosas. Hasta sopa de esa sopita que venden en bolsa le echaron ahí para que quedara más sabroso. Resulta que cuando empezaron a repartir el menú entre todos los comensales, caníbales, uno de los caníbales decía, eh, Catumba, Catumba. Sí, Catumba. Eh, mira, a mí ponerme, ve, este dedo. No para eso, cochino, no tener uñas. Bueno, bueno, ahora vamos con este otro. Resulta de que había un gallinero. El dueño del gallinero estaba observando de que el gallo que tenía para que le hiciera a las gallinas ya no había el ancho. Entonces dispuso a llevar un nuevo gallo, un gallo jovencito, pispireto, animal. Porque el gallo Pepe que él tenía, pues, como que ya no le llegaban corrientes desde allá del Paraguay. Entonces, dispuso, pues, llevar a este nuevo gallo. Cuando el gallo llegó, el gallo nuevo, empezó a observar a las gallinas, las agarraba. Chach, 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 Entonces Pepe, el gallo más experto, el gallo que ya no le llegaban voltios, se quedó observando por ahí y llamó al nuevo gallo y le dice, Oye, pasa un asunto, hombre, tú estás tratando mal a las gallinas, hombre, las tienes que tratar así como yo las trato, con amabilidad, hombre, si estas no son gallinas aguacateras, hombre, no son gallinas así cualquiera que las vas a encontrar en la calle, estas son gallinas finas, hombre, me extraña que estés con esos volados. ¿Y cómo tiene que ser, pues? Bueno, mira, tienes que tratar a las gallinas con amabilidad, así como yo hago. Venga, gallinita, le hago chuchochit y después le digo que le vaya bien, gallinita, con la gallinita. Venga gallinita, le hache chuchochita y después que le vaya bien, gallinita. Vamos a hacer una cosa. Sí. Mira, la vamos a poner en fila, yo agarro el de aquel extremo y vos este extremo, hasta que nos encontremos, pero eso sí, con delicadez. Vaya pues. Y empieza el gallo nuevo. Venga gallinita, dice chuchochita, que le vaya bien, gallinita. Venga gallinita. ¿Le hizo su cosita? Que le vaya bien, gallinita. Venga gallinita. ¿Le hizo su cosita? Que le vaya bien, gallinita. Y así siguió el gallo nuevo. Venga gallinita, le hizo su cosita. Que le vaya bien, gallinita. Venga Pepe, le hizo su cosita. que le vaya bien, que le vaya bien, Pepe. Un hombre que se fue a hospedar a un hotel, respondió a su habitación cuando escuchó de una habitación que estaba a su lado, salían estas voces. Ay mamadita, ¿de quién son estos pechitos? Tuyos bailados. ¿Y esta cinturita? Tuyos, mi vida. ¿Y estas piernas, de quién son? Tuyos, ya te dije. ¿Y estas nalguitas? Allí ya no le contestaron porque la mujer se aburrió. ¿De quién son estas nalguitas? ¿De quién son estas nalguitas? El hombre que estaba al otro lado. ¿A qué hora va a aparecer el dueño de esas nalgas, hombre, que no dejan dormir? ¡Uno! Ustedes saben cómo son las cosas. El hombre que cambia mucho de esposa es el que casi nunca cambia de secretaria. ¿Sabían ustedes? El jefe despidió a su secretaria gorda se quitó un gran peso de encima. Pues ahora vamos con este de una secretaria. Una secretaria en la oficina, una mujer pues esbelta, hermosa, con unas curvas que daban hambre, que daban jama, que se torcían los ojos, que si esa mujer cerraba las piernas a cualquiera palabra se le quedaban los anteojos. Pues resulta de que esa mujer iba con un papel y le pregunta al jefe que la admiraba tremendamente y le dice ¿Oiga, jefe? Sí, Maruquita linda. ¿En qué le puedo servir? Oiga, jefe, quiero consultarle algo. Sí, consulta lo que quieras, Maruquita. Quiero que me diga usted cómo se pone tieso, con S o con Z. viendo el hermoso cuerpo de la mujer. Con S se pone tieso, mamadita. Una señora que admiraba mucho a su hija. Él estaba dando gancho a un señor que está por ahí. Chucha, su hija es bien hermosa. Y ella pues para apantallarle le decía. ¿Le gusta mi hija? Ah, claro que me gusta. Si usted, si yo la rifara, ¿usted compraría boletos? Yo compraría todos los boletos que pudiera. ¿Para sacársela? Para metársela. En un club se habían reunido varias personas para hacer una celebración. Cuando una de las personas de los parroquianos que estaban por ahí no hallaba cómo hacer aguas, no encontraba el lugar adecuado. Cuando de repente caminó, el primer lugar entró, donde decía damas. Entró a ese lugar y empezó a hacer aguas. Cuando estaba en lo mejor de su acto, llega una mujer elegante. ¡Ay, caramba, joven! ¿Qué no sabe usted de que esto es para damas? Él con sus manos ocupadas le dijo, ¡Esto también es para damas, jovencita! El licenciado Lara era un hombre que era bien trucho con las mujeres. Bueno, pues se le presentó la oportunidad de llevar a una muchacha que tanto la admiraba en su carro y por allá se quedó sin gasolina. Imagínense ustedes qué casualidad quedarse sin gasolina. Pero lo brutal de esto es que después de haber pasado un buen rato los carros arrancan con una gran facilidad. La madre decía a empujarlos. Bueno, entonces resulta de que llevaba a la muchacha a la par. Por allá, pues, aparcó su carro y empieza con la muchacha. Pues sí, señorita, tanto que me gusta a usted. ¡Ay, licenciado Lara! ¡Usted siempre me ha gustado a mí! ¡Ay, no me toque así! ¡Que me ruboriza! ¡Qué hermoso esto! ¡Ay, Lara! ¡Y esto qué rico! ¡Lara! ¿Y esto? ¡Lara! ¡Lara! ¡Ay, nosotros los hombres cómo sufrimos con las mujeres! Y es que hay mujeres que no nos tratan bien. Fíjense que en cierta oportunidad un hombre llega a la casa ¡Mi comida, mujer! ¡Ya va, Milo! Aquí está tu comida, mi vida. Le pone el plato a la mujer, el hombre se siente en su silla, al ratito empieza a jugar pelota, tira una pelota a la pared, ¡pum! rebota, ¡cha! La cacha, tira al suelo, ¡pum! rebota, la cacha, la tira a la pared, ¡pum! rebota, cuando de repente llega la mujer. ¡Oye! Si me quieres decir que las albóndigas están duras, mejor se franco sin vergüenza. Había una mujer que estaba amantando a su niño. Esa mujer tenía unos senos dignos de una vaca holandesa. ¿Puede ser? Y estaba la criatura ahí que estaba así bien pegadito, alimentándose cuando el bolo se le queda viendo y le dice, Oye, señora, ¿ese niño está mamando o está soplando? Aquí no hay leones. No hay leones por acá. Ah, pues está bien. ¿No hay leones? ¿Y leones? Tigresas. ¿Coyotes? Coyotes no hay, ¿verdad? No, eso es lo que menos hay acá. En estos tiempos ¿cómo abunda la gente pecaminosa? Pagano, idólatra. Imagínense, muchas veces le dicen a uno. Por esas consecuencias viene esto que le voy a contar. Estas eran dos personas, un hombre y una mujer que tenían sus relaciones muy a escondidas de la demás gente. Pero para verse, para platicar, lo hacían por medio de unas claves que ellos tenían, porque los dos eran comprometidos. Cierta vez estaba usando la clave. Oye, niño. Sí, señor. Oye, vas donde aquella señora que está en la esquina. Sí, señor. Le dices que digo yo que si me hace el favor de prestarme su máquina de escribir. ¿Cómo no, señor? El niño sale corriendo, llega a la esquina y le dice a la señora. Señora, dice el señor que está allá que si le hace el favor de prestarle su máquina de escribir. Ay, dile de que ahora no le voy a poder prestar la máquina de escribir porque la tengo con cinta roja. Bueno, el niño regresa allá donde el señor le dice... Dice que no se la va a poder prestar porque dice que la tiene en cinta roja. Pues está bien, está bien, está bien. Allá a los días el niño pasaba por donde la señora y la señora le dice al cipote. Oye, niño. Sí, señor. ¿En qué le puede servir? Te voy a dar diez centavos. Dile al señor que te mandó la vez pasada, dile de que ahora sí le puedo prestar la máquina de escribir. El niño llega donde el muchacho es y le dice... Oye, señora, ahora dice la señora de que le puede prestar la máquina de escribir. Dile de que ya no la necesito porque lo que tenía que hacer ya lo hice a mano. Ay, qué emocionantes son los besos de esas parejas románticas. Peor las quinceañeras, ¿verdad? Así como estas, imagínense. Resulta de que un muchacho estaba en el cine besando a una chamaca y la besaba y ahí iba a retorcerse cuando ella emocionada le dice... Ay, mi vida. Ese beso que me diste fue tan soberbio que hasta me pasaste el chicle. No es el chicle, mamaita. Lo que pasa que tengo un catarro que me está matando. aquí estamos para llevarles unos cuantos chistes que sirven para posar una sonrisa. Ustedes saben cómo está el mundo ahora, todo descocado. Bueno, aquí le llevamos un chiste de esos sátiros, sátiros, sátiros. Es un diálogo entre dos amigas. Dice una a la otra. Fíjate que Roberto se me declaró y me dijo que estaba dispuesto a hacer todo por mí. ¿Y lo hizo, niña? No sabe hacerlo el chueco. Hay chistes que por su sencillez tienen cierto atractivo. Oigamos este de un campesino que viene por primera vez a la capital y al bajar del bus y saliendo de la terminal le dice a un compañero de viaje al ver los alambres de la luz eléctrica. Mira, Chepe, como son de tontas la gente de la capirucha, a ver. Bien alto han puesto el cerco y por debajo se les van a tampar las vacas, hombre. he aquí un chiste con personajes milenarios que se adaptan a la época por su motivación. El diálogo se desarrolla entre Adán y Eva años después de haberse comido la manzana. Adán, mira, no tengo ropa que ponerme. Bueno, ¿y toda la ropa que había, mujer? Seguramente Caín y Abel se la fumaron con eso de que se les ha dado por ser hippies. He aquí un diálogo entre dos nudistas. Dos nudistas que se encuentran laborando en la ciudad y platican de sus experiencias en el fin de semana. Fíjate, niña, que fui a un campo nudista de aquí al norte de la ciudad y eras que guapo es el portero, dirás que alentado es el portero, guapísimo. Ay, niña, ¿y cómo sabes de que era el portero? Niña, a legua se veía de que no era portera. ¡Gracias!